El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla celebró Surcaza, el primer salón de la caza mayor y menor. Una apuesta meritoria si se toma en consideración el pésimo momento económico para recuperar la convocatoria de este tipo de eventos. Si bien el masivo número de visitantes, 15.000 personas sin apenas convocatoria de medios, ha evidenciado que la muestra era ampliamente esperada. En total han sido 60 los expositores de sectores tan diversos como los accesorios de caza, armas deportivas y decorativas, cetrería, repoblación de fincas y libros y publicaciones especializados, entre otros. La afición que hay no solamente es una afición real, sino que tiene unos datos importantes a nivel económico. Después del fútbol es donde más federados hay. En Andalucía hay 200.000 cazadores, de los cuales 150.000 son federados. La caza genera riqueza, genera empleo, tiene 10.000 puestos directos, 20.000 puestos indirectos o inducidos y luego tiene 8.000 cuotos, con lo cual yo creo que es muy importante a toda la gente que se dedica a este sector que tengan este encuentro y esta cita y que puedan venir a su feria. Especial interés han tenido las charlas sobre aspectos especializados, como las carreras de Lebreles, en las que tomó parte el director de este programa presentando el documental de Alfredo Penella de Hombres, Liebres y Galgos, la cría del podenco paternino o la misma exposición de animales salvajes naturalizados de los cinco continentes provenientes del centro de fauna salvaje de la finca El Pimpoyar, en Castiblanco de los Arroyos, Sevilla. Como podréis imaginar, el mercado se ha recortado en su gran mayoría. Ahora sigue habiendo algunos cazadores nacionales que van a los cinco grandes, pero una cuota de mercado muy reducida. Con este motivo lo que estamos haciendo, sobre todo los que somos agentes de caza internacional, es buscar clientes fuera de España, que aparte de traerlos a España a cazar nuestros animales, pues también le estamos ofreciendo caza fuera de España. Surcaza, que ha firmado convenios con SEPRONA y la Real Federación Española de Caza, tiene como objetivo convertirse en principal referente del sector en Andalucía, un generador de recursos que aporta 50.000 jornales anuales a la comunidad, dando trabajo directo a 10.000 personas. Gracias. Gracias. Gracias.